Hola cochinos nacidos de la cagada asquerosa de su puta y burda madre, me entere que me hizo una crítica un cobarde estercolero con un avatar, que ni el mismo autismo se compara con esta asquerosa ramera de imagen aahara, maldito ardido inferior de izquierda, lame huevos de c***, sacerdotes gerontofílicos e indignos y flacojones, eres un c***, c***, cagado de tu papa de es porno de abuelos, y te acuestas con tus primas anoréxicas, eres un c***, terminal con patas, y un vibrador de cabeza mal nacido, Pudiendo tu talento es lamerle la pija a violadores feministas Violador de chihuahuas a todos tus políticos y milicos de izquierda Les imprimo su cara y me limpio el ano con ellas después De cagar tu incestuoso argumento que me dio sida de elefante Que hasta tuve que abortar la cagada que me metiste en el oído De mierda tú le tomes el coño a una perra y le dejas la vagina igual de seca Que el desierto del Saharachardo viola bufalos rastrero formicario Come huevos de baratas con hepatitis B Te cagas por la pija come condones usados por soviéticos de la segunda guerra mundial Pendejo con mama con tumores en la vagina ahora te voy a calificar Uno tus argumentos son pobres Dos tus políticos son pobres Tres tu mama es gay Que te pasa republicano extremista quien eres tu para calificarme gordo de clase basalio La ratas de alcantarilla australiana va a...